Es más la exactitud de su cronómetro, el asistente de FIFA le va a bajar la mano en un instante a este partido. Rocky lo mira, también está el serbio. La orden se dio y comienza jugando el equipo australiano cuando hay control en el fondo de la selección chilena a través de Jara. Este con Mena, otra para Jara. La pelota va a los pies del capitán Bravo y este sabe jugar con los pies. Por acá está el defensor de San Lorenzo de Almagro, ex palestino. Un hombre que milita en la liga argentina, Paulo Díaz, haciendo el juego con Claudio Bravo. El partido recién comienza y Australia quiere hacer presión alta, quiere buscar arriba. No quiere permitir la salida limpia de los chilenos. Eso es, está regalado Australia en la línea defensiva, los tres del fondo. Si Sánchez agarra una contra, los va a pillar de entrada ya. Está muy mal parado. Arriegan, toma riesgo los australianos. Milligan jugando por la derecha, por allá se mueven los australianos y va profundo cruce. La pelota es para Australia de acuerdo a lo que se indica. Va a jugar cruce con las manos. Allí está buscando a Cahill. Cahill se mueve como un 9 y medio. Detrás de Juric, el hombre más en punta, el grandote, el pivot de esta selección. Pelota que queda allí, dentro del área y que la resuelve con zurda isla. Arturo Vidal por el lado izquierdo de la cancha, peleando con ese fervor que tiene Arturo. Hay tiro libre, indica Rocky. Tienen que jugar los australianos que se instalan en territorio chileno en el comienzo de este partido. Por acá viene el número 19 de este equipo, que es McGowan. McGowan es el defensa por la izquierda. Se mueve Longo por el otro lado. Buscan a Milligan. Milligan buscando al número 14. El juego de Troisi. Troisi se juntó con Juric. Otra para Troisi. La pelota viene a la izquierda para Bechic. No sirvió aquello. Juego para Chile a través de isla. Miren por donde anda Alexis. No puede resolver frente a Irving. Que enredo se arma frente a nosotros. Hay tiro libre para Chile. Y Rocky Dix dice, calma muchachos. No metamos tan fuerte. Se lo dice al grandote Irving. Es el comienzo del partido. Son los peores momentos con una selección australiana presionando en medio terreno. Fundamentalmente agrupa a mucha gente. No tienen minutos para pensar, segundos para pensar la selección nacional. Lo faulearon Arturo Vidal. Pero de nada sirve que se quede en el piso. Van los australianos. El remate a cualquier parte de Luongo. La pelota se perdió no sé dónde. Y Bravo con calma. Cuando Pizzi le reclama a Masic. El cuarto a...